en este tutorial vamos a ver cómo es el detector de grado 2 de voz modelo isc-bdl2-w12 vamos a describir y mostrar las principales características y cualidades que hacen de este detector ideal para las instalaciones cableadas en residenciales o pequeños negocios para ello vamos a utilizar el detector de voz modelo isc-bdl2-w12 y un multímetro o polímetro para hacer las pruebas abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de instalación el gran punto fuerte de este detector es la facilidad de instalación los pequeños detalles y la rápida configuración características del detector bueno aquí tenemos el detector vos vale es doble tecnología vale y digamos este de los digamos los sensores para residencia y demás son de los mejores vale porque habrá muchos mejores son más caras pero calidad de relación precio está muy bien aparte son muy fáciles de abrir para el tema de instaladores porque es muy fácil vamos a ver es girando esto aquí vale y hacia abajo así de fácil es vale no es como otros que están metiendo el destornillador haciendo palanca y demás esto es facilísimo también muy buenas características de este detector que lleva un nivel dentro es decir cuando pongan la pared que no que para que no quede doblado o muchas veces nosotros estamos encima de la escalera o algo así desde cerca no vemos que esté doblado pero con esto en este nivel interno vemos que se puede perfectamente liberar también otra buena característica que las cremas se puede sacar puede conectar tranquilamente los los cables y después vamos a ver en su posición y después lo puedes colocar perfectamente características también vamos a ver esto para regular el microondas vale esto para poner en led en la página y su china esto ha sido fácil y ahora vale y después este favorito de aquí abajo vale es para el ángulo cero realmente los sensores vienen que solamente detecte en esta parte de aquí vale y éste no detecta quitando esta pestañita vale pues el ángulo 0 estaría funcionando vale conectaríamos los cables y demás vale y ahora para poner para digamos otra vez ponerlo hacia arriba y ya estaría para abrir nuevamente aquí hacia abajo vale ahora vamos a ver cómo se conexión haría y cómo funciona el detector instalación del detector bueno aquí tenemos detector vale la parte de delante del detector dos resistencias de un acá vale desde nunca y tenemos el cable vamos a conexionarlo lo que decía lo bueno que podemos sacar la regleta metemos el cable por aquí detrás vale y antes de conexionar el cable vale vamos a conectar las dos resistencias vale vamos a poner como siempre con reconocimiento de sabotaje vamos así vale y ahora vamos a vamos a ver y ahora con el estornillador lo tengo aquí vale vamos a poner las resistencias entre el nc en paralelo vale y con él con el tamper en serie la resistencia vamos a ajustamos esta borna esta otra borna vale y ahora vamos a conectar el amarillo en el nc en el nc vale y el verde en el tamper en la borna que queda libre del tamper vale vamos a ver aquí en el tamper que es aquí ajustamos y ahora vamos a poner el positivo que es el rojo vale al más y el negativo es el blanco vamos a ver por aquí y por aquí vale aquí lo tenemos tenemos negativo blanco positivo rojo amarillo al nc el verde al t y después en paralelo entre el nc después en serie al tamper vale cogemos el sensor y lo ponemos y ahora esta parte de aquí vale aquí tenemos esto que hemos dicho del ángulo 0 lo hemos quitado y ya detectaría ángulo 0 y ahora es así de fácil vale vamos aquí y ya estaría conectado ahora vamos a poner una batería para que quede alimentación y con un polímetro vamos a mirar la resistencia que nos dan cuando abrimos el sensor o cuando nos detecta el detector pruebas técnicas bueno aquí tenemos ya el sensor que se enciende cuando detecta y el polímetro multímetro en el cual vamos a ver el valor de resistencias en estado en reposo solamente valer un k vale no nos movemos y estamos en un k 900 vale nunca yo me muevo y son dos casas vale ahora vamos a ver que si yo abro vamos a ver por aquí el sensor vamos a ver qué valor nos da circuito abierto vale vuelvo a cerrar esto que está preparando el sensor es el tiempo de calentamiento del sensor normalmente dura realmente un minuto minuto y medio de acuerdo voy a cortar esto hasta que se caliente y vuelvo a seguir bueno aquí vamos a seguir vale vemos que no está detectando nos quedamos quietos nunca nos movemos dos casas y ahora vamos a comprobar el ángulo cero estimulando vamos a poner para que se vea vale estoy quieto vamos a ver y estoy moviendo el dedo meta está detectando el ángulo cero otra vez y me detecta el ángulo cero vale con lo cual ustedes ven que funciona perfectamente es un sensor bastante bueno vale muy fácil de instalar de quitar y demás para el tema de instaladores y ahora que yo he puesto estos bastantes y funcionan muy muy bien la verdad que hay que darme un punto positivo a vos por este este modelo de sensor aquí termina este tutorial este vídeo tutorial lo he realizado para que sepan cómo sería este detector de voz y viendo cómo es de fácil su instalación y configuración este detector realmente yo lo recomiendo para ámbitos de residenciales o pequeños negocios son bastante fiables y a mí no me han dado ningún problema y instalado ya unos cuantos si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias